y hola que tal sean bienvenidos a su canal Gabo Vlogs y bueno hoy tenía planeado hacerles otro vídeo un sketch un poco más largo pero desgraciadamente se me complicó el vídeo no me salió algunas tomas bien bueno algunos chistes bien más que nada unas escenas como que las veo muy forzadas y digo tengo que trabajar ahorita en eso por lo que ese sketch lo tendría preparado para el martes pero mientras tanto les dejo con este mini sketch de que será un minuto y bueno un minuto dos minutos y bueno los dejo con este mini sketch sobre la gente en esta pandemia tipo de gentes en esta pandemia comenzamos el que no usa bien el cubrebocas usemos bien el cubrebocas el que no usa cubrebocas no manches todos con su cubrebocas eso es un pedo de la nueva orden mundial no le no tienen que traerlo no manches imbéciles dos semanas más tarde no mames me contagié el del racho láser le checaré la presión este no 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 ni madres esa cosa me va a hacer este olvidar mis momentos favoritos mi pasado el güey de los cubrebocas no me quiero contagiar no manches no 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 puede usar mi cubrebocas coronavirus no puedes que sea chingón el güey no 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 tres cubrebocas así estoy bien no manches si está de bien protegido y bueno espero que les haya gustado este vídeo y espero que no los haya ofendido es solo humor tómenlo en cuenta si es solo humor para pues hacernos un reír un poquito de esto de la pandemia bueno yo soy su amigo gaboblobs bueno otra vez espero que les haya gustado este vídeo espero que no se hayan ofendido en verdad es solo humor humor para pasar un buen rato y bueno este próximamente tendrán el verdadero sketch que tenía que ser de este domingo que se pasa al martes y el viernes tendremos otro entre pantallas para para pasar un rato de debate bueno nos vemos a la próxima bye bueno